¡Felicitaciones! ¡Puro elogios! Sí, hoy parece que me tocó. No, pero bueno, felices, porque realmente es un proyecto que hace mucho tiempo que yo quería que alguno lo traiga a Rosario. Y feliz por Rosario, porque es un crecimiento del interior, no es un avance de la forma de trabajar del interior. Félix, antes de entrar en los detalles de la comunidad, de la sede de Rosario, ¿por qué Mariel? ¿Por qué eligieron a Mariel para encargarse de este proyecto? Él no me conocía. No, recién me hiciste una pregunta y te dije, y mirá, ahora te vuelvo a decir, y mirá. Bueno, yo la verdad que no conocía a Mariel, viene de la mano de Ari Milstein. Y Mariel, como dijeron recién en la presentación de la inauguración, nació por este espacio. Este espacio es ella y el espacio y ella son una misma cosa. La verdad, yo me he cansado de decírselo. Creo que no podríamos haber encontrado a nadie mejor que Mariel para que gestione la comunidad. Igual te digo, tengo equipo y estoy muy agradecida al equipo de comunicación, a mi mano derecha, a Carol, a Florencia Puntorilo. Tenemos un grupo muy lindo de mujeres y de hombres que trabajamos todos los días. Esto no se hace solo. Es una idea y hay que avanzar sobre esa idea también siendo compañeros, viviendo la alegría de venir a trabajar. Venimos siempre antes porque tenemos ganas de estar acá y nos vamos después. Y bueno, eso es lo que se respira. Recién yo veía miembros que se integraron hace dos o tres días, besos, abrazos. Bueno, eso es la idea de trabajar en alegría, que el trabajo es un placer. Y bueno, eso es lo que se vive todos los días. ¿Puesta inculcar esa idea en este mercado? La persona que entra acá se enamora del lugar y se da cuenta cuando entra con la sonrisa de Carol que este lugar es un espacio lindo para trabajar y la colaboración. O sea, entra un pedido y si no tenéslo, empiezan todos a decir, vos no tenés tal cosa. Yo creo que se van a multiplicar los negocios. Hay muchas posibilidades, muchos desarrolladores están dando todas las propiedades para que los inmobiliarios lo vendan. Se van a multiplicar los negocios porque ese espíritu es lo que alimenta a la comunidad. ¿Cuáles son las características del espacio? ¿Para quién está dirigido? Para todos. El espacio no tiene límites, ni de edades, ni de profesiones, siempre que esté relacionado con la industria del real estate. Por eso no es solo un co-working, como dijo Damián Tabakman. Esto es un espacio de networking entre colegas, entre constructoras, desarrolladoras inmobiliarias y todos los proveedores del sector por más loco que te parezca. O sea, hay desde un arquitecto hasta un gasista matriculado, hasta un carpintero, hasta gente que vende muebles. O sea, hay de todo. Todos los que estamos relacionados. Y es buenísimo porque estamos haciendo negocios permanentemente. ¿Con qué capacidad tienen los sectores? ¿Cómo están divididos? Los sectores fijos son restringidos. Tenés 13 box, que ya estamos a más de la mitad alquilados, y luego tenés 24 escritorios fijos. Y después, bueno, tenemos un sinnúmero de escritorios flotantes que lo que aspiramos es que, sobre todo, los recién recibidos puedan tener un espacio lindo, con vistas al río, con servicios, con CRM, que los pueda unir y puedan subir las propiedades a todos los portales, pero que lo paguen a un precio que ellos puedan convencer la actividad y nutrirse de todo lo que ya tenemos años de profesión. Es el presente y, sobre todo, el co-working especializado. Es único en el mundo. Nació hace dos años y, como estábamos diciendo, creció exponencialmente. Y también nos sirve estar vinculados con otros lugares. O sea, a mí me alegra muchísimo que ahora habrá Miami. Digo, cada uno puede elegir su nicho de mercado, puede elegir lo que puede trabajar. O sea, es muy bueno. Podés ampliarte, conocer colegas de otros lugares. Y siempre la sinergia del negocio, ¿no? Que es lo que todos buscamos, y más en tiempos de crisis. Sí, y fijate un detalle, que estamos acá en estas dos salas de reuniones, que con muy poco dinero vos podés tener acceso a una oficina premium, que te posiciona distinto para generar un negocio, un buen clima de negocios. Montar esta oficina a una persona que recién comienza a trabajar, o a un ejemplo en mi caso, que yo soy de San Francisco, provincia de Córdoba, si tuviera que venir a generar un negocio, tendría que ir a un hotel, pedir a algún privado. Hoy tenemos esta posibilidad de un lugar hermoso, con vistas al río, que ayuda muchísimo a generar buenos negocios. ¿Es negocio para el que lo pone? ¿Para el que lo hace? No sé qué le quiero responder. Mirá, en realidad, desde un punto de vista del negocio propiamente dicho, yo te contesto dentro de un año, pero los cuatro socios que lo decidimos emprender, te diría que no lo hicimos con un espíritu de hacer un negocio, sino de alguna manera de contribuir a esta idea de la economía colaborativa. De fomentar el negocio. Sí, y también creemos, para ser sincero, que podemos generar entre nosotros también un networking que nos permita ampliar nuestras posibilidades de negocios. Así que, yo no sé si será negocio la sublocación de espacios, pero creo que sí va a ser un muy buen negocio lo que surja del alma de la comunidad como tal. Es más, en Buenos Aires te cuento que ya hicieron un edificio entre todos los de la comunidad. O sea, construyeron el primer edificio propio de la comunidad. Y también con economía, como dice Félix, colaborativa, el metro se bajó mucho, pueden vender, pueden ganar sobre el metro y además vendiéndolo. Entonces, digo, hay un montón de otros negocios que van surgiendo y que son beneficiosos para todos, tanto los pequeños como los más experimentados. La expansión es una realidad. Miami está confirmado. Y por lo menos eso es lo que dijo Damián. Nosotros somos rosarios, claro. Somos una franquicia de ellos. Interior. Y la política estratégica de crecimiento no depende de nosotros, sino, en este caso de Damián Tabakman, que entiendo que es uno de los accionistas principales de la... Igual ya están en Canin, en Tucumán, en Tenés también ahora están abriendo Vicente López. Y yo creo que sí, si dijeron que va a Miami, va a Miami. Y una última consulta, está la consul de Uruguay acá. ¿Eso es un guiño? ¿Va ahí la comunidad de Uruguay o no? No, es más que eso. Nosotros el 15 y 16 de noviembre vamos a hacer un mini congreso, una expo de Uruguay aquí en la comunidad, a donde van a venir las mejores inmobiliarias de Uruguay, de Montevideo y Punta del Este, a estar con nosotros, a ser miembros de la comunidad. Y ese congreso se va a desarrollar acá adentro. Así que tenés la primicia, porque no lo dije todavía a nadie. Pero ya está confirmado el consulado, el gobierno de Uruguay, Uruguay Natural y Uruguay 21 nos están apoyando en eso. ¿Y la idea cuál es hacer una sinergia también con el mercado local? Y además los uruguayos quieren también ser parte de la comunidad de Rosario, que para nosotros es muy importante tocar el silo con las manos, porque vinieron a Rosario a asociarse. Así que bueno, está confirmada ya la expo, vienen también de la revista Opción Inmobiliaria, que es de Punta del Este. Y bueno, se hizo un lindo grupito y vamos a tener acá los uruguayos también.